Diego Armando Maradona habló de diversos temas en la presentación del Partido Interreligioso por la Paz, impulsado por el Papa Francisco, que reunirá numerosas estrellas del balompié como Ronaldinho, Francesco Totti, Cafú, Felipe Anderson, Rui Costa, Antonio Di Natale, Hernán Crespo, Edgar Davis y Fabio Capello. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Roma y será beneficio de las víctimas del reciente terremoto que golpeó el centro de Italia. La Paz perdió en Colombia pero seguramente no perderá en Italia con este partido, mencionó el exastro argentino. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.